Una empresa peruana ha fabricado un tipo de ladrillo resistente a la humedad y al frío que reduciría los niveles de contaminación y simplificaría los procesos sobre todo en zonas rurales. Se trata de Conquitizac, actualmente está en la búsqueda de apoyo a fin de poder masificar su producción. Estos polímeros cambian la polaridad del suelo dándole valor a la tierra inservible que se desecha durante los procesos de construcción de las carreteras. La empresa peruana consideró que se podrían utilizar para hacer ladrillos que usualmente se fabrican de tierra. Incluso el proceso de producción de estos ladrillos es fácil y de corta duración. Hacer un bloque puede tomar hasta 9 días, la mitad del tiempo que toma hacer uno comercial que usualmente ronda los 18 a 20 días. Talento sobra, solo hay que apoyarlo. Limay TV, noticias y más, siempre a tu servicio.